Informativo regional, Ejército al Día. Así que ustedes viajen seguros, su ejército está en la vía. En este puente festivo de Reyes, el último de estas festividades de fin de año, tenemos el compromiso con los colombianos de redoblar esfuerzos en las vías del suroriente colombiano para que todos los colombianos viajen tranquilos y seguros, tanto para quienes llegan a la región y durante la operación retorno. Para ellos, hemos dispuesto de 700 hombres que están ubicados en 30 puestos de control en las vías terrestres y fluviales en los departamentos del Meta, Guaviare y Bopez. Los invitamos a que unidos hagamos frente a la variante Omicron del COVID-19 que enfrentamos en nuestro país. Todos sabemos que la mejor forma es siguiendo las medidas de bioseguridad, usando el tapabocas, respetando el distanciamiento social y el lavado frecuente de las manos. Si usted y los suyos se desplazan por carreteras dentro y fuera del departamento del Guaviare, hágalo con precaución y atendiendo todas las normas de tránsito. Nuestros soldados estarían desplegados en puestos de control para garantizar su tranquilidad en las vías. Desde la hermosa tierra brava de la selva del Raudal, los soldados de la 31ª Brigada del Ejército Nacional en el departamento del Bopez y durante este puente festivo de Reyes, cierre de las fiestas navideñas, refuerzan la seguridad en cada uno de los municipios para que todos los turistas que llegan a esta bella región en el suroriente colombiano lo hagan en completa tranquilidad y confianza, porque su ejército brinda la seguridad desplegando los diferentes dispositivos y puestos de control a lo largo y ancho de toda la región. A las instalaciones de la 4ª División del Ejército Nacional llegó el comandante del Comando Conjunto Nº 3 con el propósito de afianzar las relaciones con las autoridades civiles de la región y establecer metas en materia de seguridad para este año 2022. Hoy quiero enviarle un saludo especial a todo el pueblo del suroriente de Colombia, decirle que están sus fuerzas militares al servicio de cada uno de ustedes con una misión constitucional que es proteger a cada uno de los colombianos en su vida y en su honra, decirles que estamos atentos, acompañándolos siete días a la semana, 365 días del año. Ustedes son la razón de ser de nosotros los soldados. A nuestros soldados decirles que gracias por todo lo que hacen a diario. El pueblo colombiano y las fuerzas militares les dé admiración y respeto por su entrega, por su trabajo, por su compromiso. Motivarlos para que hoy renovemos nuestro compromiso con Dios, con la patria, con la institución y con el pueblo colombiano en cumplir la misión, proteger al pueblo colombiano. Tropas de la séptima brigada recuperaron tres vehículos que habrían sido hurtados a integrantes de la misión médica en Mapiripán-Meta, al parecer por integrantes del Grupo Armado Residual Estructura Primera. El Ejército Nacional logró la recuperación de tres vehículos en el área rural del municipio de Mapiripán y que habían sido hurtados, al parecer por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Primera. Es de resaltar que estos vehículos pertenecían a una misión médica conformada por 19 personas y que habían sido secuestrados y posteriormente rescatados por el Ejército Nacional gracias a una operación contundente. Así avanza en su etapa final la vía Mesetas-Uribe de la Transversal de Macarena en el departamento del Meta, proyecto que llevará progreso y desarrollo a los habitantes de esta zona del país. Nos encontramos desde la vía Mesetas-Uribe, finalizando con obras complementarias que nos van a permitir en los próximos días entregada a servicio 5 kilómetros en pavimento flexible. Para la materialización de este importante proyecto de la Transversal de la Macarena, el Ejército Nacional dispuso de más de 600 hombres del Batallón de Ingenieros de Construcciones número 51, que permitieron lograr un proceso constructivo de la vía bajo los más altos estándares de calidad, que van a beneficiar a más de 28 mil habitantes de los municipios de San Juan de Arama, Mesetas y La Uribe, logrando mejorar la calidad de vida de sus habitantes, el comercio y el ecoturismo en esta próspera región del Llano. Durante los últimos días en nuestro país es notorio el aumento de los contagios por COVID-19 tras la presencia de la nueva variante Omicron. Desde el Dispensario Médico de Oriente nos entregan las siguientes recomendaciones para poder contener el contagio. La variante Omicron del COVID-19 ya se encuentra circulando en nuestra población. Su principal característica es su alta probabilidad de contagio, entre el 5 y el 10% más que las otras variantes que hemos tenido. Tiene algunas características diferentes a las anteriores variables, sobre todo en sus síntomas. Encontramos que entre ellos los principales son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, sensación de fatiga, casacio y dolor de garganta. La pérdida de gusto y de olfato no es tan constante como en las anteriores variables, por lo cual debemos de implementar las tres estrategias básicas de autocuidado individual. Lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social. Los aforos se deben de retomar. La recomendación en este instante es que los aforos que debemos de manejar son de aproximadamente el 50% de la población. Una de las estrategias que se ha podido encontrar que ha impactado altamente en reducir las complicaciones ha sido la vacunación, la cual ha demostrado que en más del 70% del personal que está vacunado presentan síntomas leves. Por eso invitamos a toda nuestra población militar, civil, pensionados, retirados y beneficiarios a que completen sus esquemas de vacunación, ya sea dentro de las unidades militares en nuestros puntos habilitados o en cualquier IPS en su municipio o en la localidad que se encuentre. Desde San José del Guaviare finalizamos con las noticias. Recuerden seguir acompañándonos durante el 2022 en este su noticiero regional Ejército al Día y a través de las redes sociales como en Twitter arroa ejército raya al piso DIT4 y www.cuartadevisión.mil.co A nuestros soldados, recuerden, 2022, año del fortalecimiento del liderazgo, la moral combativa y la contundencia operacional. Fe en la causa. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.